. ¿Jorge Real se arrepintió de su renuncia a intrusos? . Jorge Real es uno de los conductores más destacados del país. . Después de una década al frente de su ciclo de espectáculos, en los últimos días sorprendió a sus televidentes al revelar que estaba pensando dejar la conducción de intrusos y dejó a todos boquiabiertos. . Sin embargo, al parecer, recapacitó sobre su decisión y reveló el motivo por el que se arrepintió y finalmente se quedará en su programa. . El conductor de América Televisión se refirió a su inesperado anuncio de su salida, y dejó en claro que recapacitó y no dejará su puesto. . . A pesar de que ya se hablaba de quiénes eran los candidatos para reemplazarlo, entre los que se nombró a Ángel de Prito, al final no será necesario seguir buscando a los conductores indicados, ya que Real definió su futuro reveló que continuará al frente de intrusos el año que comienza. . . Tras la confirmación de la gerente de programación del canal, Liliana Parodi, el periodista explicó las razones de su nueva decisión y admitió cuál es la causa de su arrepentimiento. . . Jorge, abrió el primer programa del 2019 aclarando los motivos. . Seguimos siendo el programa más visto, el que más factura, el book insignia de América. . Por eso también, personalmente, tomé la decisión de seguir. . . . Quiero de verdad a este programa. . Es parte de mi vida, no es fácil largar algo como intrusos que de verdad es parte de mi vida. . Yo viví todo dentro de intrusos, aseguró. . Creo que esto también es parte del fuego sagrado y hay momentos en los que hay que quedarse, que amerita quedarse. . . Porque son mi segunda familia acá y hay momentos en que la familia necesita que uno ponga el hombro. . Y acá estamos. . . Como estuvimos siempre, en las buenas disfrutándola, y cuando este contexto nos revienta todo, estamos todos para bancar, reveló Rial en referencia al difícil momento que atraviesa el país, y también América, que perdió a Santiago del Moro, una de sus grandes figuras. . . Real está atravesando uno de los momentos más importantes de su vida. . La espera un año lleno de nuevas experiencias, ya que acaba de anunciar su casamiento con la nutricionista Romina Pereiro. . Además, será abuelo por primera vez el hijo de Morena Rial, la joven que está embarazada de seis meses junto a su pareja Facundo Ambrosioni. . . En cuanto a sus proyectos laborales, contó que tiene en mente estrenar una ficción y un programa político, aunque no se sabe si estas nuevas apuestas siguen en pie. . 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 Y dejó en claro que recapacitó y no dejará su puesto. A pesar de que ya se hablaba de quiénes eran los candidatos para reemplazarlo, entre los que se nombró a Ángel de Prito, al final no será necesario seguir buscando a los conductores indicados, ya que Rial definió su futuro reveló que continuará al frente de intrusos el año que comienza. Tras la confirmación de la gerente de programación del canal, Liliana Parodi, el periodista explicó las razones de su nueva decisión y admitió cuál es la causa de su arrepentimiento. Jorge, abrió el primer programa del 2019 aclarando los motivos. Seguimos siendo el programa más visto, el que más factura, el buque insignia de América. Por eso también, personalmente, tomé la decisión de seguir. Quiero de verdad a este programa. Es parte de mi vida, no es fácil largar algo como intrusos que de verdad es parte de mi vida. Yo viví todo dentro de intrusos, aseguró. Creo que esto también es parte del fuego sagrado y hay momentos en los que hay que quedarse, que amerita quedarse. Porque son mi segunda familia acá y hay momentos en que la familia necesita que uno ponga el hombro. Y acá estamos. Como estuvimos siempre, en las buenas disfrutándola, y cuando este contexto nos revienta todo, estamos todos para bancar, reveló Real en referencia al difícil momento que atraviesa el país, y también América, que perdió a Santiago del Moro, una de sus grandes figuras. Real está atravesando uno de los momentos más importantes de su vida. La espera un año lleno de nuevas experiencias, ya que acaba de anunciar su casamiento con la nutricionista Romina Pereiro. Además, será abuelo por primera vez el hijo de Morena Real, la joven que está embarazada de seis meses junto a su pareja Facundo Ambrosioni. En cuanto a sus proyectos laborales, contó que tiene en mente estrenar una ficción y un programa político, aunque no se sabe si estas nuevas apuestas siguen en pie. Jorge Real es uno de los conductores más destacados del país. Después de una década al frente de su ciclo de espectáculos, en los últimos días sorprendió a sus televidentes al revelar que estaba pensando dejar la conducción de intrusos y dejó a todos boquiabiertos. Sin embargo, al parecer, recapacitó sobre su decisión y reveló el motivo por el que se arrepintió y finalmente se quedará en su programa. El conductor de América Televisión se refirió a su inesperado anuncio de su salida, y dejó en claro que recapacitó y no dejará su puesto. A pesar de que ya se hablaba de quiénes eran los candidatos para reemplazarlo, entre los que se nombró a Ángel de Prito, al final no será necesario seguir buscando a los conductores indicados, ya que Real definió su futuro reveló que continuará al frente de intrusos el año que comienza. Tras la confirmación de la gerente de programación del canal, Liliana Parodi, el periodista explicó las razones de su nueva decisión y admitió cuál es la causa de su arrepentimiento. Jorge, abrió el primer programa del 2019 aclarando los motivos. Seguimos siendo el programa más visto, el que más factura, el book insigna de América. Por eso también, personalmente, tomé la decisión de seguir. Quiero de verdad a este programa. Es parte de mi vida, no es fácil largar algo como intrusos que de verdad es parte de mi vida. Yo viví todo dentro de intrusos, aseguró. Creo que esto también es parte del fuego sagrado y hay momentos en los que hay que quedarse, que amerita quedarse. Porque son mi segunda familia acá y hay momentos en que la familia necesita que uno ponga el hombro. Y acá estamos. Como estuvimos siempre, en las buenas disfrutándola, y cuando este contexto nos revienta todo, estamos todos para bancar, y cuando se despegando, se despegando. Real está atravesando uno de los momentos más importantes de su vida. La espera un año lleno de nuevas experiencias, ya que acaba de anunciar su casamiento con la nutricionista Romina Pereiro. Además, será abuelo por primera vez el hijo de Morena Real, la joven que está embarazada de seis meses junto a su pareja Facundo Ambrosioni. En cuanto a sus proyectos laborales, contó que tiene en mente estrenar una ficción y un programa político, aunque no se sabe si estas nuevas apuestas siguen en pie.